¡Vive la vida, amor! ¡Vive tu vida! Bueno, muchísimas gracias. Aquí hay equipo completo en el living para hablar de un tema que nos afecta a, sobre todo a los padres, ¿verdad? Y a los niños. Estamos hablando de cuando ocurre un divorcio en la familia, cómo lidiar con esa situación. Ya estamos con las profesionales que nos acompañan hoy, con la doctora Julia Canadei, con la licenciada Rebeca Damiano. 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 Bueno, está mal escrita acá. Damiano. Muy bien. Y vamos a compartir con Amparo también este tema porque tenemos muchos amigas, amigas. Yo ya sufrí también en carne propia un divorcio, ¿verdad? ¿Cómo lidiar con esta situación? ¿Qué decirle a los chicos? Porque lo importante es que ellos no sufran. Así mismo. Y cuando cambia su rutina, Sani, ¿verdad? De alguna manera ellos sienten, por más que se trata de hacer las cosas pacíficamente, les afecta ya sea en el colegio, con los amiguitos. De alguna manera siempre ahí y como padres tenemos que saber cómo encarar. Vamos a encarar para no sentirnos culpables nosotros, ¿verdad? Porque es una realidad que a veces no se puede evitar y a veces incluso es mejor para los niños cuando una familia que es disfuncional, los padres se separan porque están escuchando a lo mejor violencia todo el tiempo. Y bueno, vamos a dejar que las profesionales nos cuenten enseguida, pero tenemos un informe para compartir también. Bueno, antes del informe. No tenemos el informe. No, todavía no. Bueno, vamos a... Bueno, que nos cuenten entonces las profesionales acerca de este hecho. ¿Cómo lidiar? ¿Cómo no sentirnos culpables los padres? Y más que nada que los chicos estén bien. Claro, Sani. Realmente, ¿verdad? Muchas veces los niños lo que sacan a relucir en la conducta es el problema que ellos tragan. Porque ellos están en el medio y ellos son focos. Como estábamos hablando acá con la licenciada, ¿verdad? Recién. La sintomatología es lo que aparece en ellos, como problemas de aprendizaje, insomnio, el problema de conducta, el problema de adotación. De repente no quieren copiar sus tareas y un montón de conductas que se ven. Y que los padres tampoco no saben muchas veces qué hacer. Y por eso es necesario acudir a un profesional porque, como bien lo dijo Sani, que a veces es inevitable. Inevitable. No puedes hacer nada. Entonces, la separación es una opción. Pero acá lo importante es que el niño no sea afectado. Primero, la esposa, ¿verdad? No debe hablarle mal del hijo al padre. ¿Que se fue por algún motivo? Al padre. Una separación. Al hijo no hablarle mal del padre. No hablar mal del padre y el padre de la madre. Porque, ¿qué es lo que se hace? De tu mamá tal cosa. Y luego la investigación. ¿Con quién sale? ¿Con quién se ve? ¿Qué hace? ¿Verdad? Como si fuera de la Interpol. Y tampoco eso es apto para el niño porque es como un ataque, una agresión. Y hay miles de factores que le pueden afectar. Disculpanos, Rebeca, por favor, si nos podés comentar. ¿Cómo también podemos hacer los papás cuando hay algunos que todavía son reacios? No, no, a mi hijo no necesita una ayuda psicológica. No, estamos bien, yo sé cómo manejar, yo le conozco. ¿Qué sería lo mejor? ¿Cómo discernir? Normalmente lo que hacemos es, y en los colegios ya se están dando, por suerte, es explicarle. Porque llegan a la psicopedagoga, está con problemas de aprendizaje, no está bien en matemáticas. Afecta el desempeño escolar. Exactamente, pero ahí uno se da cuenta que, como utilizamos, él es el chivo expiatorio. Él está absorbiendo todos los problemas dentro de la casa. Y le explicamos a los padres que él necesita un apoyo, porque normalmente el ciclo de la vida, y más en los niños, tienen cambios. En cambio, los padres no entienden que, sí, si bien el papá y la mamá están con una ruptura y una dificultad, el niño también. Él se va a desvincular tanto de la mamá como del papá. Y cuando queda con un solo padre, es mucho más difícil para él. ¿Por qué? Porque la parte social cambia completamente del niño. El tema de, va a dejar de tener hermanos si vivía con hermanos, el papá ya va a dejar de verle. A veces se desvinculan otro tipo de cosas, como por ejemplo, colegio. Y va a tener que rehacer de vuelta su vida, que es una carga emocional muy grande. A veces el tema económico también a veces es terrible, ¿verdad? Porque muchas veces cuando el padre considera que es culpa de la madre el divorcio o separación, le quiere castigar. ¿Y cómo le castiga? Sacándole dinero. Y eso le afecta a los niños. No se dan cuenta que de repente tienen que cambiar de colegio, una serie de situaciones que cambian cuando la economía cambia dentro del hogar. Por supuesto, Sani. Y viste que la separación genera cambios, cambios drásticos, ¿verdad? Una estructura familiar se mueve todo. Y el niño, como dijimos, es el foco. Ahora, ¿qué pasa dentro de lo económico? Bueno, primeramente, al estar los padres juntos, se ahorra. Y al estar separado... Claro, estiran junto del carro. Claro, y al estar separados, separados. Entonces, muchas veces la ropa que le compra o el colegio, quien paga, incide en su economía. Porque no es lo mismo, es diferente. Solamente que nadie lleva en cuenta a la hora, ¿verdad? Son pequeños factores que suman, una y otra. Y como dijiste también, los cambios de colegio. Y eso puede afectar gravemente al niño. ¿Por qué? Porque está dejando otras cosas, ¿verdad? Esa adaptación social cuesta mucho más. Porque deja algo aprendido. Y ahora tiene que aprender nuevas conductas. Claro. Licenciada, una preguntita con respecto también al tema del colegio. ¿Cómo hacemos? ¿Verdad? A veces los niños mismos cuentan, se abren en el colegio. Y justamente, ¿verdad? Con los diferentes comportamientos. ¿Cómo? ¿Qué se recomienda? Por ejemplo, papá y mamá hacen un esfuerzo y nos vamos. Te acompañamos, qué sé yo, al acto. Te acompañamos a tal cosa. O ustedes recomiendan siempre, si es que ya se separaron cada uno por su lado. Viste que a veces no sabemos cómo encarar también el tema de estar juntos o no. Sería buenísimo. Evidentemente, cuando hay la separación y no hay una buena señal, ¿verdad? O sea, se quebró por algún divorcio o algo por el estilo. Se vería el tema de que se pueda, que puedan, por ejemplo, irse al fin de curso con el niño los padres juntos. O sea, que traten no de haber una amistad porque es muy difícil, pero sí que cuando está con el hijo haya un ambiente agradable. ¿Por qué? Porque el niño cree que él es el problema. Entonces, asume ese problema y está tratando de estirar los lados. La de madurez. De estirar. Hacerlo por los niños. Bueno, tenemos una consulta de la profe Rocío Pangracio para la doctora Julia Canadell. Escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mi pregunta era, de acuerdo a la edad del niño, ¿influye más o menos en el chico la separación? Sí, sobre la edad, cuanto más chico, menos. Sí. ¿Por qué? Porque la memoria se está formando. Es prácticamente incipiente todo lo que hay. Pero a partir de 3, 5 y más, ¿verdad? De 6 a 2, por ejemplo, es de mayor gravedad porque ellos ya saben la realidad. Y ya no se les puede engañar con caramelitos. O sí, o comprándole algo, llevándole al shopping. No, porque todo va a venir a la luz del niño y va a comenzar a separar la fantasía de la realidad. Entonces, sí tiene su edad y es fundamental. Ahí lo que creo que Amparo dijo, el estrés, la depresión. Y otra vez depende de las características de la personalidad. Si es un niño melancólico que le gusta luego estar solo, entonces esto se va a agravar mucho más. Y ojo con eso, con el tema de la pubertad, la adolescencia. Aún más. Porque ahí están los brotes hormonales, sexuales y de crecimiento. Y nosotros sabemos que la etapa de la pubertad, la adolescencia, siempre representa una crisis. Por esas dos hormonas que están ahí en ebullición. Entonces, de por sí ya el estrés. Y esta sería la suma, sería el divorcio, la separación. Y claro que va a agravar. Bueno, entonces buscar en síntesis ayuda profesional para los padres, aunque ya no haya posibilidad de volver a unirse, para saber cómo lidiar con los hijos y ayuda profesional para los chicos, para poder también exteriorizar los problemas y ver cómo lidiar, ajustarse a esta nueva vida. Sí, Sani, ¿sabes por qué? Porque resulta que muchas veces el niño no puede decir lo que siente. Al papá ni a la mamá, porque no sabe qué lado ir. Porque le digo esto a papá y me va a decir esto. Le digo esto a mamá y me va a decir esto. Porque todos somos así, ¿verdad? Entonces, de ahí es importante acudir al profesional. Así mismo. Bueno, ¿dónde se les encuentra a ustedes? ¿En las redes? Sí, como Rebeca Damiano. Rebeca Damiano. Y yo soy Julia y mi número es 971-337-325. Y me han encontrado en San Lorenzo, en el Servicio Psicológico Integrado. Y en las redes, por supuesto, como Julia Canadey. Bueno, re interesante este tema Amparo. Esperemos que la audiencia también haya participado. Y cualquier duda pueden seguir en contacto con las profesionales.